Hola, qué tal queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Hoy estaremos trabajando bajo el título Ana, la mujer que no fracasó como madre. Ha escuchado frases o expresiones Has fracasado como madre si tu hijo no quiere ni ama el trabajo, si tu hijo no te ayuda económicamente, si es mal esposo o esposa, si es un borracho o adicto a sustancias psicoactivas, si no te llama y se preocupa por ti, si abraza filosofías socialistas, comunistas y antisociales, si su tendencia sexual no es la que esperabas, si no continúa el legado familiar o empresarial o la profesión de sus padres, si no continúa con las generaciones futuras trayendo hijos a este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero aclarar que ninguna de las sugerencias anteriores son extraídas de las sagradas escrituras, sino más bien escuchadas del diario vivir, padres frustrados y en lamentación continua porque sus hijos han decepcionado sus sueños y lo que ellos deseaban para ellos. En las sagradas escrituras, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versos del 1 al 18, hay una historia interesante que puede ayudarnos. Por temas del tiempo, solo leeré los versos del 9 al 11 que dicen así. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no me olvidares, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Permítame contarte el contexto familiar de esta mujer. Su nombre es Ana. Es una de las dos esposas de Elcana. Ana era estéril, mientras que Penina le había dado varios hijos a Elcana. Elcana aparentemente parecía piadoso. Dice que ofrecía sacrificios y ofrendas a Jehová cada año. Dice que le daba a Ana y a cada uno de sus hijos e hijas una porción, pero que a Ana le daba una parte escogida. Pero hace énfasis en que la amaba. Ana sufría, lloraba mucho por su esterilidad y por las burlas frecuentes de Penina, su rival. Su marido le daba consuelo, pero este no era suficiente. Le decía, mejor te soy yo que diez hijos. Pero Ana no la detenía nada para continuar con el deseo de recibir un hijo. La vida de Ana dio un giro inesperado cuando decidió cambiar la forma y los métodos de actuar. Alguien dijo que la peor demencia de un hombre es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes a ello. Ana apeló a lo siguiente. Presta mucha atención. Se levantó, fue al templo que representa el lugar donde Dios visitaba a su pueblo. Fue a orar. Fue y lloró delante de Jehová y no de los hombres. Hizo un voto a Dios y le pidió a Dios un hijo. No para ella, sino para Dios. Esta es una oración antiegoísta. Y así lo cumplió. Después de destetado, lo entregó a Elí, el sacerdote. Y los libros de primera y segunda de Samuel dan testimonio de la vida piadosa y exitosa espiritual de Samuel. Probablemente, repito, probablemente en el corazón piadoso y temeroso de Ana era consciente de la necesidad espiritual del sacerdocio en su tierra, ya que hay pasajes de las escrituras que en un momento veremos nos narran el pecado escandaloso y descarado de los hijos de Elí, el sacerdote, y que estos pecadores podrían ser los próximos sacerdotes, los sucesores de acuerdo a su genealogía o dinastía. En primera de Samuel, en el capítulo 2, versos del 12 al 22, dan evidencia de la mala conducta de estos hijos del sacerdote, que quizás era uno de los dolores que llevaba o de la carga que tenía Ana para la continuidad de un sacerdocio puro, santo, impecable, y en su continuidad en la ofrenda y en los sacrificios. Dice así, Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y el caldero, y en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el verso 22 es más contundente, dice, Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Para continuar, miremos el final satisfactorio y bendecido en la vida de Ana, la recompensa que recibe de parte de Dios y no de los hombres. En primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 18 al 21, dice, Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efol de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y el verso 21 es la recompensa de Dios para Ana. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella le pidió un hijo, se lo ofrece a Dios, y Dios le da a cambio cinco hijos. Amigo y hermano que me escuchas, meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico. Es más, meditemos en todas las sagradas escrituras. Todo su contenido es inspirado por Dios. Dios es el Padre excelente, excelso, perfecto, puro, sabio, justo. ¿Quién más nos puede guiar de una forma tan magistral como nuestro Padre y Señor para guiar a nuestros hijos? La Biblia habla de cómo los padres deben instruir a sus hijos, y nos da ejemplos de disciplina. Y es fuerte cuando dice que el padre que no castiga o disciplina a su hijo, cuando obra mal, es porque no lo ama. Léelo en el libro de Proverbios, también en Hebreos. También incluso el apóstol Pablo da pautas para el gobierno del hogar. Hermano y amigo, si usted tiene aún hijos pequeños, empiece a disipular antes de que sea demasiado tarde, y no tenga que decir, como dicen algunos padres hoy en día, mis hijos se me salieron de las manos. Ahora, para traerte un poco de consuelo, si ellos eligen el mal, estórbales. No se los permitas, no les patrocines su pecado. Que si algún día usted está dando cuentas por ellos, pueda decir, sí me esforcé en mostrarles el camino recto, pero aún así ellos eligieron lo malo. Y no una conciencia diciéndote día a día, fue tu culpa el camino donde se encuentra hoy tu hijo. No luchaste lo suficiente por esa alma. Quiero terminar con una frase que dice, si usted le proporciona a sus hijos de todo, educación, riquezas, bienes, pero no le enseña a temer y a conocer al Señor Jesucristo, usted sí ha fracasado. Jesús es, en una ocasión, dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y sus riquezas y al final se le pierde su alma? Amigo, el problema más grave de su hijo y el suyo y el mío no es la pobreza, no es la enfermedad, no es tener poca educación. El problema más grave de la humanidad entera es el pecado. Este nos hace enemigos de Dios y enemigos de la raza humana. Nos separa eternamente de Dios. La única salida es el pago que Cristo hizo en la cruz. Acepta usted ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Acerquémonos. Acerquemos también a nuestros hijos, a la persona más maravillosa que el ser humano pueda tener. Al único que nos puede guiar hasta el Padre. El único que nos puede salvar de la separación eterna con el Padre. A Jesucristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Cristo no hay vida eterna.